Y golpeado, golpeado porque veníamos con una ilusión grande, queríamos clasificar, pero bueno, no se nos dio, lamentablemente perdimos. ¿Dónde estuvieron las claves de este quedar en el camino para Artigas? Yo creo que perdimos puntos clave en la visita a River de Panta, en la visita a La Paz, creo que esos dos puntos que dejamos en cada partido, no hizo llegar de una manera exigida, que bueno, que a la postre, jugado ya en el partido, no hizo perder. Te lo pregunto a nivel personal, ¿sabés que tenés un ejecutante como el Koeman para los tiros libres, que hoy te exigió y sacaste un par de pelotas bárbaras? ¿Se trabaja eso? ¿Lo tenés en cuenta? ¿Le mirás la pegada? Sí, por lo general miro todos los compactos y bueno, Koeman ya es bastante conocido acá en la liga y bueno, sabemos que los córneres le pega fuerte, cerrado, todos los tiros libres por lo general van fuerte de la mitad de la cancha al arco y bueno, la máxima tensión, como todos los partidos, lo preparamos siempre igual. Yo sé que en Caliente es difícil sacar conclusiones, pero ¿qué es lo que te queda después de este pasaje por Artigas, donde defendiste el arco, donde tenés muy buenas intervenciones, más allá de haber quedado en lo grupal por el camino? Y el sabor amargo por no cumplir el objetivo primero que nada, porque lo principal es lo grupal. Y tal, creo que lo individual, cerré un buen año, si bien creo que podía haber resuelto algunas cosas de otra manera, pero bueno, contento, contento por haber estado a la altura de lo que es un club como Artigas, que dentro de la liga es un club fuerte y bueno, ahora con la posibilidad de la selección también. ¿Eso te ilusiona? ¿Ya estás reservando el verano? ¿Tenés esa perspectiva? Y sí, siempre, siempre creo que el jugador de fútbol tiene que aspirar a estar en la selección, y si tiene que hacer un lugar para estar en la selección, me parece que tiene que salir de uno. Y bueno, esperemos que esté en esa lista definitiva y poder darle una mano de donde me toque. Facu, como siempre, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.